Lo perso, lo perso, lo perso, lo perso, yeah Lo perso, yeah Lo perso forever Díganme a los Panthers que siempre andamos negros Leather, estamos fríos, fríos Flow pingüino en el cuello, el polo norte no hace falta suerte En mi palabra vale más que estos dos kilos Nadie me toca, seguimos intacto, mi weather Y por más alto que estamos a estas alturas Ya no cambia el weather Esto es un puff, 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 puff Te patea al pecho como una patada de Bruce Cachaste el drip, I got the juice Cazando pánico como Viral Juice Quiero una Kendall Flow de Dimbus Soy la alergia que los tiene gritando a Chugachú Mirando desde abajo porque subimos para arriba con más polo Hacemos el ticket Hable con homi pa' que lo duplique Lo perso en la firma pa' que certifique Se van pa' la iglesia y ninguno es Enrique Un gol en la cara y yo no soy pique Hay guerra, hay complicaciones, quieren que me complique Tengo aplicaciones pa' que el 4-7 lo aplique Lo que hacen un año, les posten un weekend Me convertí en lo más cabrón que se escuche en la atmósfera Quisieran llegar a estos niveles Y se muere todo el que interfere Y donde quiera que estén, todos se quedan Como María las balas lloverán Por más que quieran no me pagarán Y se caerán como que en Dove morirán Me enamoré del dinero pero nunca de estas putas Porque sé lo que querían Se me pegan porque ya no estamos en sequía Me sobran las mujeres como el Tiki Duplica hace un par de días Me la como 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 estamos Bacawak y no Shakira Que aún no recuerden que el mundo gira Ahora le jay compra pisalo de todo el que no creía Tu no estás en el combo si no seas Tu gata me gardea y me presea el chapayá Que andas conmigo para que sea Y cuando explota el peo no tienen bala para la guerra Y dígame papra Sácala del pan y papra El dueño de la mafia Flosinatra Say you like lo que se come es bogata Deportamos el data La corta y los peines en el bapa Si los pillo los pon a velar bachata Los puerzo por data Ustedes pa' escribir todo el mismo caso y el mantra Yo no me complico Siempre andando en lo mío Dentro del puerto rico Que por ciento a todo el mundo Más tanto en el día No hablan a tío Y si en la panda le sacamos la potería Y siempre mueven kilo Después los puestos en la corte sentados en la silla Tú no estás en el combo si no seas Tu gata me gardea y me presea, echa pa' allá Canta conmigo pa' la que sea Y cuando explota el peor no tienen balas pa' la guerra Lo perso, lo perso, lo perso, yeah Lo perso, yeah Lo perso, yeah Dímelo, rapi Indica Chaka Chaka